¿Cuál es esa pipa? ¡Oye, se bota! ¡Puera, puera para que pongas en el grupo! ¡Ahora! ¡Ahora, Gaby! ¡Una foto con el lomo, una foto con el lomo! Sí, mose, 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 mose. ¡Mose, mose, sopla! Oye, mose, no sople, sino así como... ...como que apenitas y... No, tampoco, yo creo que ya no hay. Sí, mire, yo voy a ir por votar así. Cuidame. ¡Mose, mose, mose! ¡Mose, mose, mose! No, 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 no. Yo creo que sale bastante. ¡Mole, marido, B! Ya van a subir un snack. Uy, aquí tenemos la viciosa del paralelo E. La viciosa del a Mose. El paralelo E. E es la arañada del E. Acá está el polilla del D. Polilla del D. Ya está en el colado del B Del B Vos siempre te haces waver ¿Viste la voz?